10 páginas que te pagan cada 24 horas. En este vídeo te voy a enseñar 10 plataformas con las que vas a poder ganar dinero todos los días. El contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet, suscribiros a mi canal de YouTube y si os suscribís a mi canal de YouTube, no os vais a perder ningún vídeo como este. Pues bien, en este vídeo os voy a enseñar 10 páginas web, 10 plataformas, con las que vais a poder ganar dinero y lo vais a poder hacer todos los días, ya que he estado investigando cuáles son las mejores con las que podéis ganar dinero todos los días y entonces he recopilado las que a mi parecer son de las mejores que hay actualmente para poder ganar dinero. Así que en este vídeo voy a explicar brevemente cada una de ellas para que podáis utilizar todas ellas y en conjunto podáis ganar una muy buena cantidad todos los días. Así que vamos a empezar el vídeo a partir de este momento. 2CAPTCHA, para poder encontrar es escribir 2CAPTCHA.com y esta plataforma es de mis favoritas ya que nos van a estar pagando por resolver CAPTCHAs. Ya sabéis que resolver CAPTCHA es muy fácil, que simplemente nos ponen como suele aparecer en cualquier plataforma y proceso de verificación, nos sale siempre una imagen con un texto y nos aparecen varias letras y tenemos que estar escribiendo lo que aparece en esa imagen, tenemos que estar escribiendo ese texto. Y básicamente por estar haciendo esa tarea repetidamente una y otra vez, nos van a estar pagando pequeñas cantidades que después se van a ir acumulando y vamos a tener pues cierta cantidad. Aquí en 2CAPTCHA podemos ganar dinero como utiliza aquí sin invertir, o sea que es completamente gratis. Y básicamente aquí lo vamos a poder hacer ya sea pues en formato de página web del ordenador o trabajando también en dispositivo móvil. Es completamente gratis sin tener que invertir y todos los pagos son instantáneos desde casa. Así que esta plataforma, la verdad es que os va a hacer ganar dinero bastante rápido. Gengo, como estáis viendo esta plataforma para poder encontrar es escribir gengo.com y esta plataforma como dice aquí es traducción profesional en cuestión de horas. Es una plataforma en la que vamos a poder ganar dinero simplemente por estar traduciendo, sí, es una plataforma en la que nosotros vamos a ser pues traductores y entonces pues la gente va a entrar aquí a hacer pues sus pedidos y nosotros pues vamos a poder hacer ese pedido y lo vamos a poder traducir. Entonces vamos a ayudar pues a cualquier persona, cualquier cliente, empresa o lo que sea a traducir esos archivos que ellos nos están mandando y nos van a estar pagando pues por todo ello. Así que esta plataforma también es una de las que yo recomiendo para poder ganar dinero. Printful, para poder encontrar es escribir printful.com y ya sabéis que esta plataforma también es de mi favorita ya que aquí sí que se puede ganar dinero bastante, o sea en bastante buenas cantidades, en cantidades bastante grandes y hay muchísima gente que se dedique incluso a esto, o sea esto se podría considerar incluso un negocio que la gente pues puede llegar a ganar cantidades como a lo mejor 500, 1000, 2000 dólares todos los meses, incluso más y esto con experiencia y con dedicación. Y dedicándole pues todos los días pues un tiempo ya os digo yo que poco a poco vais a poder ganar dinero. Aquí en Printful ya sabéis que vamos a poder vender online productos personalizados con Printful y simplemente lo que tenemos que hacer es hacer pues cualquier diseño. Vamos a poder diseñar aquí y vamos a poder pues crear una tienda en la que vamos a poder vender pues un montón de productos como por ejemplo pues gorras, tazas, fundas para móviles, mochilas, camisetas, o sea aquí básicamente es básicamente pues de eso, tanto de ropa como de otros muchos productos en lo que vamos a poder poner pues nuestro diseño y nuestro logo y todos los diseños que nosotros creemos aquí en Printful los vamos a pues poner en esos productos, la plataforma se va a encargar de imprimirlos y de mandárselos pues a la gente que nos ha hecho esos pedidos y vamos a estar ganando dinero por ello. Así que básicamente sería como una tienda online en la que vamos a poder tener nuestros diseños personalizados en muchos productos y la gente cuando los compra pues en ese momento nos van a estar pagando. Así que ya os digo que esta plataforma va a hacer ganar bastante dinero si os lo proponéis y os lo tomáis en serio. Feature Points, para poder encontrar es escribir featurepoints.com y aquí en esta plataforma nos van a estar pagando por hacer tareas como por aquí ser recompensado, ganar recompensas en tu teléfono o en la web con encuestas y más. Esta plataforma funciona pues tanto en página web en nuestro ordenador como en aplicación ya sea para Android y para iPhone y básicamente aquí en Feature Points nos van a estar pagando por muchas cosas diferentes o sea va a ser la típica plataforma en la que nos van a estar pagando pues por a lo mejor participar en concursos como pone aquí, por descargar aplicaciones, por hacer tareas, por todo ese tipo de cosas pues nos van a estar pagando también por estar viendo vídeos, por jugar a juegos y por todo eso vamos a acumular pues ciertos puntos y entonces lo vamos a poder retirar directamente a nuestro Paypal y también en tarjetas de regalo. Así que Feature Points es una de las que a mí me ha pagado ya varias veces y la verdad es que actualmente sigue pagando así que actualmente pues la sigo recomendando. Una de mis páginas favoritas para ganar dinero y que la verdad es que es una maravilla porque tiene muchas formas diferentes sería la de Sprout Geeks como estáis viendo sproutgeeks.com es para poder encontrarla y básicamente esto es como dice aquí un mercado en línea que conecta a autónomos y propietarios de negocios de todo el mundo con tareas asequibles y fáciles de hacer. Básicamente aquí en Sprout Geeks nos van a estar pagando por resolver también tareas pero van a ser tareas diferentes como estáis viendo pues aquí hay un montón de categorías de categorías pues diferentes de tareas pero van a ser diferentes o sea no van a ser las típicas de por ejemplo pues ver un vídeo y descargar una aplicación y ya está no o sea aquí las tareas son la verdad que bastante más divertidas y originales y simplemente pues estar descargando pues a lo mejor alguna extensión o entrar por ejemplo a Telegram o por ejemplo ver algún vídeo también si es verdad evidentemente también nos va a estar pagando por estar viendo vídeos pero también nos va a poner muchas tareas que la verdad es que son bastante más pues como elaboradas de a lo mejor que nos van a poner pues un vídeo y tenemos que decirle cuántas veces aparece un objeto durante el vídeo o cosas así de ese tipo pues nos van a estar pagando. Esta plataforma no podía faltar en este vídeo que es la plataforma de FreeCash, FreeCash.com que esta página web para mí es la número uno para poder ganar dinero ya que la verdad es que aquí sí que están pagando muy buenas cantidades y además sí que las están pagando o sea sí que están cumpliendo desde hace ya bastantes años y aquí nos van a estar pagando pues por lo mismo por lo típico de pues por ejemplo pues descargar alguna aplicación, completar alguna oferta, hacer alguna encuesta, ver algún vídeo, jugar algún juego cosas de ese tipo pues nos van a estar pagando pues por todo ello básicamente aquí nos van a decir cuántas ofertas hay disponibles y nos van a decir cuánto nos van a pagar por cada una de ellas entonces pues tenemos que estar cumpliendo pues tanto esas ofertas, esas aplicaciones, esos vídeos y hacer esas encuestas y nos van a estar pagando además aquí en FreeCash también nos van a estar pagando pues una cantidad inicial nada más que por registrarnos así que simplemente que por entrar ya con un código de una persona vamos a empezar ya pues con cierta cantidad y después ese dinero también evidentemente lo vamos a poder conseguir por tener referidos y por hacer que la gente se registre con nuestro código y después lo podemos retirar ya sea pues en tarjeta de regalo en diferentes criptomonedas y también a través de Paypal si queréis ganar dinero con una plataforma que lleva ya muchísimos años de experiencia que lleva ya muchos años funcionando sería esta que estáis viendo por pantalla que es eSense como estáis viendo eSense.com gana dinero extra en línea eSense es una comunidad global en línea con múltiples opciones de ingresos únase ahora y comienza a ganar con encuestas en línea pagadas ofertas en efectivo y más esta es una plataforma que lleva ya funcionando muchísimos años la verdad es que es de las más antiguas de todas las que estoy enseñando en este vídeo y la verdad es que eso le da bastante confianza ya que si lleva funcionando tantísimos años es porque le ha ido bien y a toda la gente pues también le ha ido bien y básicamente aquí en eSense pues nos van a estar pagando pues por lo típico de hacer encuestas como ya estoy viendo aquí arriba y aquí abajo también lo pone que nos van a estar pagando por estar haciendo esas encuestas por también pues completar pues por ofertas que simplemente sería pues por probar nuevos productos y servicios descargar aplicaciones, registrarse en sitios web ver vídeos y mucho más y también aparte de eso también vamos a poder ganar dinero pues por estar teniendo referidos por estar invitando a gente vamos a poder ganar hasta el 30% de la ganancia de nuestros referidos así que aquí en eSense pues también vais a poder ganar dinero por hacer las típicas cosas pero aquí vais a tener pues un plus que es que esta plataforma pues tiene un poco más de confianza ya que lleva ya funcionando ya bastantes años y tiene más experiencia la siguiente sería YouTest como estáis viendo YouTest.com es como lo vais a poder encontrar y básicamente esto como dice aquí es una comunidad de probadores del mundo gana dinero y aprende nuevas habilidades mientras ayudas a empresas de clase mundial a ofrecer experiencias digitales increíbles esta es ya como la típica plataforma en la que nos van a estar pagando pues por ser probadores o sea por hacer pruebas que nos mandan pues ciertas empresas serían pruebas de usuario que básicamente esto lo que consiste es que si por ejemplo cualquier empresa o cualquier marca pues necesita lanzar pues una aplicación una página web o lo que sea pues primero necesita que esa plataforma se pruebe o sea que haya probadores que vean si esa página funciona correctamente entonces nos dan como unas pruebas de usuario entonces pues nosotros tenemos que decirle pues si a lo mejor nos gusta si está bien hecha esa aplicación esa página web si tiene alguna cosa que se podría mejorar entonces tenemos que hacer pues una prueba de usuario a lo mejor que dura a lo mejor 10, 15, 20 minutos como mucho y tenemos que decirle pues lo que nos guste lo que no nos gusta y lo que funciona bien y lo que no y entonces le vamos a ayudar a esas empresas a mejorar pues esas aplicaciones y esas páginas web Fiel Allen como estáis viendo Fiel Allen.es es como la vas a poder encontrar y aquí dice gana dinero con tu teléfono móvil descárgate nuestra app y únete a los más de 2 millones de agentes de la red Fiel Allen en el mundo esto bueno funciona en página web y funciona también en aplicación tanto para Android como para iPhone y básicamente aquí dice que tenemos la oportunidad de ganar dinero utilizando nuestro teléfono móvil y que nos van a estar pagando por estar haciendo misiones con dinero real y dice aquí que nuestros colaboradores recogen información hacen fotos o vídeos y comparten sus experiencias de compra o consumo a través de su teléfono móvil que básicamente pues nos van a estar pagando por hacer cosas como por ejemplo pues hacer encuestas que eso evidentemente lo podemos hacer ya en nuestro dispositivo móvil sin tener que desplazarnos a ningún sitio vamos a poder pues hacer auditorías que simplemente pues podemos ir a cualquier negocio o cualquier tienda que ya nos digan y a lo mejor pues tenemos que decirle si ese negocio está bien ubicado si lo tiene todo correctamente tenemos que hacer fotos incluso al negocio de donde tiene colocados los productos los precios y todo eso Surbitime como estáis viendo surbitime.io y esto es una plataforma que nos va a estar pagando por hacer encuestas como pone aquí gana un dólar inmediatamente por cada encuesta que termines encuestas pagadas cuando quieras esta plataforma pues como estoy viendo pues nos va a estar pagando por hacer encuestas es la típica plataforma que nos va a estar pagando por extracción de encuestas pero tiene una ligera diferencia con todo el resto y es que esta nos va a estar pagando siempre un dólar por todas las encuestas sí aquí nos lo van a por ejemplo a poner una encuesta y nos van a estar pagando pues cierta cantidad diferente por cada una de ellas no aquí todas las encuestas que hagamos todas van a ser pagadas con un dólar así que la cantidad que nos van a estar pagando por cada una de ellas siempre va a ser un dólar y lo mejor de todo pues que funciona para todos los países del mundo así que yo espero que con este vídeo podáis ganar dinero por internet pero si vosotros queréis aprender a ganar dinero con otro tipo de métodos que yo tengo subidos en mi canal yo lo que voy a hacer es que voy a dejar por la pantalla la lista de reproducción que esa lista de reproducción tiene muchísimos vídeos como este así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido haced clic en esa lista de reproducción y suscribiros a mi canal de youtube si os ha gustado este vídeo y no queréis perderos ningún vídeo como este así que nada más un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!